¿Qué es lo que se ha llevado a la justicia? Yo lo sometí a él para que él me esté dando el dinero de la niña sin yo tener que estar teniendo relaciones sexuales con él. Esta vez yo vine aquí a San Francisco, yo vivo en la capital, yo vine aquí a San Francisco porque la abuela mía tuvo un accidente y se murió. Él me llama, me dice a la niña, se le cae la llamada. Yo vuelvo y lo llamo y le digo, mira, acuérdate que ya estamos a día primero y es lo 30 que tú tienes que darme de la niña. Y él me dice, no, que esta maldita mujer que esto, tú nada más sabes hablar de dinero. Él me va a ver, pasa por aquí por mi casa a buscarle dinero. Cuando yo voy a su casa a buscarle dinero, él viene de la puerta de adelante y de parte de atrás, yo le digo, dame el dinero. Él me dice, a mí no, el dinero está allá detrás. Cuando yo, cuando él me dice, ven, entra, que está aquí detrás, está buscando un lapicero para firmar, dice que él me dio el dinero. En una, él quiere tener relaciones conmigo y yo no quiero. Cuando yo no quiero tener relaciones conmigo, que él estaba, el vestido me rompió y todo el problema que hubo. Él me dijo, a mí, mamá, ya no te voy a dar el dinero de la niña, porque si tú no tienes relaciones conmigo, yo no te voy a dar el dinero de la niña. Esa cuatuna navaja, que se la dan supuestamente, yo no estoy muy segura, que él me dice a mí que se la dan donde trabajan. Entonces, se agarraron, yo fui y yo fui y me dieron punto por ahí por donde yo vivo. Dicen que no, que eso no es de una navaja, entonces, como quiera, yo estoy cortada. Él tenía una navaja amenazándome, sacando el teléfono, me lo trajo para afuera, dije, para que yo me fuera de la casa, que no me iba a dar ningún dinero si yo no estaba con él. Pasó que tuvimos un problema ahí adentro, porque yo le dije, tú tienes que dámelo y ya ese teléfono, tú sabes cómo no se pone. Ahí, a ver, me he rompido el teléfono y yo atender, yo se lo rompí. Entonces, esta gente vienen aquí, dije, que no, que ahí lo que le van a poner es una orden de alejamiento. ¿Qué pasa? Un fiscal, no fue para, en el Ministerio Público. Y se quedó con el celular, no me lo quiso dar, para que saque evidencia, la prueba de cuando él adonazaba. Y diciéndome, Bala, también dije, que si va a jolcar, que yo va a ser la culpable de todo eso. Yo no entiendo por qué quieren nada más hacer eso, porque desde un principio ahí lo que tenían era que buscar a los presos. Porque si él me había matado con esa navaja que él tenía, que todo, que todo, y los trallones que él me dio en la casa. ¿Cuánto tiempo tiene usted en esta situación, los de los separados? De las, nosotros tenemos cuatro años de separado, yo viviendo en la capital y él viviendo aquí. Cuando él quería llevarme algo de dinero, él quería estar teniendo relaciones conmigo. Cuando yo venía de aquí, él quería estar teniendo relaciones conmigo. Y nosotras, a veces las mujeres, por ayuda del dinero de la niña, yo cedía tranquilamente. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se llama? Richard Vladimir Reynoso, se llama él. Él está trabajando en una compañía de claro, donde supuestamente le dan, yo creo que una copeta para trabajar en una servillana. O sea, él trabaja aquí con esas servillaneras que él me estaba amenazando a mí. Entonces, este fiscal, lo único que dice que no, que es lo que va a poner en una orden de alejamiento. Y que la niña, él nunca en su vida, la niña tiene cuatro años y nunca ha ido a buscar a la niña. Él me dijo, él sabe, él me gritó a mí, Emma, yo tengo cuatro para comprar, para comprar el teléfono que tú me rompiste. Y me enseñó pilas de dinero, que él tenía una cartera, me mandó el dinero de la niña atrás. Y me dijo que él sale ganando porque todos esos problemas fueron en su casa. Pero que él fue el que me llamó a mí y dije que fuera a buscar el dinero. Entonces, el fiscal lo que dice es que él lo que va a poner es una orden de alejamiento. Y si él me había matado entonces a mí, si me había pasado algo peor. Porque si él ya estaba preso, yo no digo nada. Pero porque el fiscal nada más quiere poner una orden de alejamiento. Tú dices que él te amenaza o te amenazó. Me amenazó ese día por tener relaciones sexuales. La otra vez, él lo hacía más normal, pero esta vez ya él lo cogió a pique, a pecho. Porque ya yo le había sometido a él ahora. ¿Y si yo no tenía relaciones sexuales, él no me iba a dar el dinero de la niña a mí? ¿Dónde te cogió eso, joven? En su casa, en el alto de la Javier, en la calle. ¿Había personas y habían testigos? No, no había testigos. Y ya ese que está diciendo que quedó un testigo de que había... ¿Dónde vive la niña? La niña vive conmigo en la capital. Desde que la niña nació, yo me fui con la niña para la capital. ¿Tú lo habías sometido anteriormente a él? No, esta vez fue que yo lo sometí a él. ¿Te dieron algún documento que tú puedas montar? Ahora mismo, de sometimiento no, mi amor, porque yo vine a una vela de mi abuela. Entonces yo no traje ninguno de esos papeles. ¿Ya estaba sometido? Tú me entiendes, ya estaba sometido, ya esta era la primera quincena que tenía que darme. Como yo no quise tener relaciones con él, ya, 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 como que se llenó a pecho. Porque ya iba a saber que por eso fue que yo lo hice. ¿Pusiste la denuncia de...? Sí, yo puse una denuncia y me mandaron para el Ministerio Público. Y allá un fiscal fue. ¿Para dónde fue que la policía va a poner la denuncia? Yo fui a los cuarteles, a algunos lugares y ahí me mandaron para el Ministerio Público. ¿Pusiste al Ministerio Público? Sí, al Ministerio Público, porque yo no sabía bien. Y ahora el fiscal lo que dice, que lo que va a poner es una orden de alejamiento. Digo, en contra de los dos. Después de que yo estoy herida y todo eso. Entonces eso no vale. Y el vestido, como él me lo rompió por todos los lados, que quería casi violarme.